¡Priviat, my friends! Un vídeo cortito Juegos gratuitos Y el Humble Bundle De estos 15 días ¿No? Que es este, vamos a verlo primero Y ahora vamos con los juegos gratuitos, amigos Tenemos aquí el Humble Bundle Ya sabéis, todos estos 5 juegos Por 0,84 céntimos Amiguitos Bastante barato No llega ni al euro ¿Vale? Y tenéis aquí 5 juegos Quiero echarle un ojito De primeras, así Es un juego de tercera persona, parece de ser, ¿no? Y pues Habría que verlo, pero tiene buena pinta Parece, ¿no? Así que por 80 céntimos Yo creo que merece la pena, ¿no? La primera vez que lo veo Pero bueno, ahí está, 80 céntimos Seguramente lo compre Y pues otro juego más para el catálogo, ¿no? Juega en dos dimensiones Plataformero, parece Pues eso Otro juego con DLC Veamos Apeidon Harkar River Mercenario Es un mercenario Parece un juego antiguo Parece un juego antiguo De peleas de tercera persona, ¿no? Bueno, pues ahí está Táctico, ¿no? Un juego táctico ¿Esto qué es? Dos dimensiones Bueno A lo mejor merece la pena Por este primero El Devil Hunt Habría que verlo, ¿no? Habría que ver algún vídeo Y a ver si merece la pena Que por ese dinero Ya os he dicho yo Que Que con el tema de los cromos Si tienen cromos estos juegos Os sale gratis al final Estos cinco juegos, ¿no? Si luego vendéis los cromos Luego aquí por cinco euros Tenéis estos Que vamos a echar un ojo Un ojo rápido Es un juego clásico de RPG Ajá Bueno A mí no me interesa Porque tengo ya Otros juegos parecidos, ¿no? Juegos de horror Y aventuras Por aquí No me carga Pero bueno Ahí está Quantum replica Vale Juego con vista cenital Desde arriba Codes of Victory Ni idea Bueno Juegos ahí Que estáis viendo No es muy bueno El pack que estoy viendo hoy No es muy bueno Pero bueno, ahí está Luego por Diez euros Tendréis esto Un RPG Rock-like Parece ser un Doom O algo así, ¿no? Un Doom Futurista Parece ser Sí No, no es un Doom Es procedural No sé No sé Tiene mecánicas raras, ¿no? Otro RPG Bueno, esta compañía Se dedica a un RPG Básicamente, ¿no? Pues juegos así Que no he escuchado en mi vida Y que no me llaman la atención Pero bueno Esto es para que veáis vosotros los trailers Con tranquilidad Os informéis por los vídeos Y si os gusta Pues lo adquirís Por 15 euros Tenéis todos estos Y todos los anteriores Siempre que compréis el más caro Adquirís todos los demás Este tiene buena pinta Ancestor Legacy Este me suena haberlo visto alguna vez en Steam Ah, pero es Ya Otra vez Estrategia Nada Tengo ya muchos juegos así Y me aburren Nada Conocer el CES Y Juego rollo Bueno Mi recomendación Por lo que he visto así En plan rápido Este tiene buena pinta Este es el único así Que he visto Que tiene buena pinta ¿No? Devil's Hunt Sería cuestión de ver Un gameplay Joder Se lo pillo, macho Devil's Hunt Pero qué mierda Vamos a ver Vídeo y serpiente Veamos Lo pongo sin audio Vale Es un juego en tercera persona Pero con rollo de RPG ¿No? Mierda, tío No me parece el malo juego Pero De estética me parece un poco Al Prototype ¿No? Me parece un poquito Un Prototype Pero Es que bajaba así La agilidad de nuestro personaje Es tan Tan jodiamente mala Que le cuesta un poco La vida Mira, con la izquierda casi No sé No recomiendo ni ese Yo creo Bueno, y aquí vamos con el juego gratis Tenéis el de Division Headfree Games Lo tenéis para siempre Dura cinco días Este tenéis que correr Y llega un poquito tarde Faltamente horas para este Vais aquí Headfree Games Lo adquirís gratis Y el Hitman Completo El primero También lo tenéis gratis Aquí, amigos Tenéis para jugar Para probar el Rainbow Six Siege Que eso ya lleva unos cuantos días Y ya está Espero que os haya gustado el vídeo, amigos Os lo dejo aquí Enlaces en la descripción Y nos veremos en otro vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias!